...encendido, llamen a los bomberos. Chicos, ¿cómo le están pasando? Chicos, ¿quieren carne? ¡Sí! Pues que no se diga más. Hoy es una noche súper especial y hoy tenemos una noche de encueramiento. Aquí se va a gozar, chicos. Y quiero presentarles a nuestras chicas de hoy que tenemos en el bar. Y ahí está Betsy, cariñosamente Cama Larga. ¡La Cama Larga! Y por acá, ¿le está gustando, chicos? ¡Sí! También por acá está Marianne, cariñosamente Cositas Chiquitas. Chicos, ¿qué les parece? Vamos a iniciar con esto porque ya ellos han bebido demasiado aquí en este bar. Vamos a darle pelo a los tígeres. ¡Pelo para los tígeres! ¡Pelo, pelo, pelo, peluca, pelucazo! Ahora vamos a quitarse la chaqueta. ¿Qué dice de la chaqueta? ¡Sí! ¡Sí! ¿Quieren que se quite la chaqueta? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale para allá! ¡La chaqueta, la chaqueta, la chaqueta! ¡Aplausos que le enseñaron la chaqueta! ¡Vamos ahora! ¡Aplausos para los tígeres! ¡Bueno, ahora vamos a bajarle la falda! ¡Ahí está! ¡Se le está bajando cama larga! ¡Ese para el frente! ¡Un paso al frente! ¡Un paso al frente! ¡Un paso al frente! ¡Que lo que no se sirve no se vende! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La otra que se me baja el vestido cosita chiquita! ¡Vamos, vamos! ¡Que los tígeres están ansiados! ¡Siga, siga! ¡Siga! ¡Que lo que no se sirve no se vende! ¡Usted sabía que no puede! ¡Usted sabía que venía para el bar! ¡El aplauso para las chicas! ¡El aplauso para las chicas! ¡Caramba, esto está raro! ¡Un fuerte aplauso para las chicas! ¡Pero ven acá! ¿Y qué es lo que está pasando? ¡Que ustedes no aplauden! ¡No podemos! ¿Y por qué? ¡Porque con una sola mano no se aplauden! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡No podemos! ¡Suscríbete!